Música Mil personas atrapadas en un hotel de Tenerife a causa del coronavirus. Se trata de un turista italiano que llevaba ya una semana en la isla cuando empezó a tener síntomas. Fue al médico y le dieron positivo en coronavirus. Él está ingresado en el Hospital de la Candelaria y hoy, tres días más tarde, ha dado positivo también su mujer. Mientras tanto, otras mil personas que se encontraban en su mismo hotel en el H10 Costa Adeje, al sur de la isla, han quedado en cuarentena dentro del recinto. Se trata de mil personas, entre los turistas que se encuentran ahí alojados y los trabajadores del propio hotel. No pueden salir y tendrán que pasar varios días en espera de ver si se dan otros nuevos casos. Mientras tanto, hoy hemos conocido de otro positivo en Barcelona. También está relacionado con Italia. Se trata de una persona que viajó al norte de Italia y al volver ha dado también positivo. Resulta que Italia es el primer país de Europa con mayor número de infectados y el tercero del mundo por detrás de China y de Corea del Sur. La verdad es que las autoridades sanitarias están preocupadas, están dando toques de atención, pero no quieren que corra la psicosis. Aseguran que no es más que una simple gripe lo que pasa, que es nueva, no hay vacuna para ella y no se conoce el modo de tratarla salvo las cuestiones sintomáticas. Lo que recomiendan, mucho cuidado con los estorrudos, protegerse compañeros de papel y lavarse muy a menudo las manos. Estaremos pendientes de este coronavirus que está causando serios problemas, como decimos, en Tenerife en estos momentos y en el pano político prestaremos atención a lo que está pasando en el Partido Popular donde Pablo Casado está cerrando filas en torno a su nueva estrategia, montar coalición electoral con ciudadanos. Hay ya principio de acuerdo para el País Vasco. Después de una pequeña pulga, ya saben, Alfonso Alonso abandona el partido, deja la política y es Carlos Inturgay, el hombre al que se recupera, el hombre que consiguió el techo que el Partido Popular ha tenido en el País Vasco. Fue en 1998 aproximadamente, después de él, mantuvo esos 16 escaños Jaime Mayor Oreja. Un auténtico pata negra, algunos consideran que supone el fin del marianismo y un retorno al aznarismo. Mientras tanto, en Galicia ese acuerdo no es posible ante un hierático e inflexible Alberto Núñez, que dice que él tiene mayoría absoluta y que si alguien de Ciudadanos quiere incorporarse a sus listas, que lo haga, pero que no le hagan abandonar las siglas. Pablo Casado lo que quiere es experimentar para ver qué se hace después en Cataluña y más adelante para unas futuras generales. Estaremos muy pendientes de esto y también de que hoy el Consejo de Ministros ha retocado las leyes necesarias para formar parte de la Comisión Delegada de Asuntos Relacionados con la Inteligencia. ¿Para qué? Para que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pueda formar parte del mismo y tenga acceso a todos los secretos oficiales y a las cuestiones de espionaje e inteligencia en España. Pero nos preguntamos, ¿él puede, sin dar explicaciones acerca de sus relaciones con el chavismo en Venezuela, con Evo Morales y con una serie de amigos, amistades peligrosas para este tipo de asuntos? Son temas de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de Los Intocables, nos acompaña José Antonio Fernández Alcantut. ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Don Fernando Fanego. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Gracias, don Javier. Gracias por estar con nosotros también. Borja Gutiérrez. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También gracias por acompañarnos. Y don Sergio Brabezo. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Todo un placer. Bueno, pues como saben, hay preocupación con el coronavirus y preocupación extrema en estos momentos en Tenerife. Todo se inició con un turista italiano. Se trataba de un médico que estaba de vacaciones en Tenerife. Se encontraba mal, fue a hacerse las pruebas y dio positivo en coronavirus. Ahora está hospitalizado y aislado en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Pero su caso ha disparado todas las alarmas. Y las más de mil personas que están alojadas en su hotel han quedado en cuarentena. El italiano se trajo la enfermedad de la zona afectada de su país y llevaba una semana en Tenerife cuando empezó a dar síntomas. Su esposa también ha dado positivo hoy mismo. Ahora, en la Consejería de Sanidad, ha decretado el aislamiento del hotel H10 Costa de Gepalas, tanto de huéspedes como de trabajadores. El turista venía de Italia, el país europeo con mayor número de contagiados por coronavirus y el tercero del mundo por detrás de China y de Corea del Sur. Los positivos en ese país ascienden a más de 200 con una treintena en cuidados intensivos. Las regiones afectadas son Emilia-Romaña, Piamonte, Lombardía, Véneto y Lazio. Aquí en España, además de la cuarentena en Adeje, en Tenerife, se ha detectado un positivo en Barcelona. Una persona que viajó al norte de Italia. Tenemos comunicación con Fernando López Mirones. Él es biólogo, aunque quizás ustedes le conozcan más por su trabajo como divulgador científico y cineasta. Es el nuevo Félix Rodríguez de la Fuente. Ha dirigido y guionizado más de 130 documentales de historia natural y antropología, algunos de los cuales han llegado a estar nominados a los Goya. Pero hoy, como les decimos, les llamamos en su calidad de biólogo. Don Fernando López Mirones, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ante estas noticias que estamos recibiendo, don Fernando, ¿tenemos motivos para la preocupación? La preocupación es un fenómeno relativo. Entonces, yo, por lo que estoy oyendo en los medios desde que empezó este tema del COVID-19, ahora llamado, estoy viendo una cantidad de inexactitudes y de informaciones no correctas. Bueno, empezaríamos por distinguir lo que es el virus y lo que es la enfermedad causada por el virus. El virus, los virus, son una materia estudiada por biólogos. Se está confundiendo también muchas televisiones y radios. Entrevistaban médicos y los médicos son especialistas en la enfermedad causada por el virus, pero no en el virus en sí mismo. Por ejemplo, esta es una de las especificaciones que me gustaría aclarar. ¿De dónde procede este virus? Porque era un virus que no conocíamos hasta ahora. ¿Qué características tiene? Los virus son un organismo diabólico. Realmente, si el diablo creara algo, sería un virus. Fíjese que no son ni siquiera animales, no son vegetales, sino son un reino aparte. Son un microorganismo cuya función es penetrar en las células de los mamíferos, bueno, también de otro tipo de seres vivos, e invadirlas y engañar al ADN de nuestra propia célula, en este caso, para, en vez de crear células de Javier Algarra, por ejemplo, crean células de COVID-19. Hasta que esas células, digamos que llenas de los pequeños viriones, de los virus que han nacido, revientan e invaden otras. Entonces, la función de un virus es invadir, invadir e invadir. En este caso, el virus, por ejemplo, del ébola, era tan espectacular, mataba tan rápido, que no era un virus eficiente. Era un virus demasiado rápido. Lo malo del COVID-19 es que se está hablando de 15 días, pero las últimas investigaciones dicen que son 24 o 25 días asintomáticos. Es decir, no entiendo que en todas las imágenes se esté viendo gente tomando temperatura, no sirve para nada, absolutamente para nada. El virus se traslada, suponemos, a través del aire, si una persona nos estornuda cerca, incluso si tocamos algún objeto que haya manejado o manipulado esta persona, eso puede generar el contagio, ¿no? Sí, siempre y cuando nos lo llevemos con las manos, si no tenemos ninguna herida en las manos, las manos tienen sus guantes naturales. Si no hay ninguna herida, o es las personas que se muerden las suyas, el virus no puede penetrar. El problema es que solemos tocar cosas y después a lo mejor nos tocamos la nariz o nos pica un ojo, o bien un pequeño granito o una pequeña herida. Es decir, siempre y cuando con nuestra mano no lo llevemos a una ventana de nuestro cuerpo, es decir, un lugar donde están las mucosas, los ojos, la nariz, la boca o una herida, no pasaría nada. El problema es que… Es decir, nosotros mismos nos los inoculamos. Es cuidado con lo que tocamos y antes de manipularnos o antes de comer con las manos. Por ejemplo, el otro día estaba en el aeropuerto y estaba fascinado con las pantallas táctiles de las famosas hamburgueserías de comida rápida donde todo el mundo, probablemente después de venir del baño y no lavarse las manos, toca y toca a los mismos lugares. Automáticamente le dan la bolsa de patatas, la hamburguesa y se la come con la mano. Eso es el sueño de un virus. En el momento en que el virus ya se ha apoderado de nosotros, nos genera una enfermedad, que en este caso es una gripe más, ¿no? Es una neumonía. El virus de la gripe, por ejemplo, el que ahora estamos padeciendo probablemente las personas normales, es el que antes llamábamos gripe A, el H1N1. Simplemente se incorpora a esas enfermedades que vamos teniendo. Pero el virus de la gripe, sin duda es peligrosísimo, por mucho que oímos hablar de él, él muta cada año y es un virus, lo peligroso de estos seres diabólicos, es exactamente eso, que mutan, cambian de huésped y cambian su, digamos, su estrategia para invadir nuestras células. Una vez que nuestro sistema inmunitario se ha adaptado a combatirlos, ellos cambian, se vuelven a disfrazar y nos vuelven a invadir. Entonces, es una neumonía, es una enfermedad respiratoria y efectivamente se transmite a través de las micro gotitas que una persona cuando tose o cuando estornuda y que no suelen pasar de un metro o un metro y medio. Lo que pasa, Fernando, que las gripes las vamos conociendo. Cada año conocemos la cepa determinada, inventamos vacunas para evitarla y conocemos tratamientos para combatirla. Pero esta de este año, este coronavirus del que estamos hablando, es una gripe nueva para la que hoy por hoy no tenemos ni vacuna ni un tratamiento específico, salvo el sintomático. Efectivamente, es muy interesante cuando al inicio hace dos meses de todo esto todos estábamos fascinados con esos hospitales que China construía y yo estaba diciendo en internet, en mis redes, que no son hospitales porque no hay una cura. No puede haber un hospital para una enfermedad que no tiene cura. No tiene cura con un medicamento, tiene cura a través del propio sistema inmunitario de cada persona. Esos centros que construía el gobierno chino son en realidad, ha visto que ya no se vuelven a ver. Una vez construidos no se vuelven a ver. Son centros de reclusión y son centros de investigación porque están los biólogos, no los médicos, están ahora mismo buscando compulsivamente un antiviral o una vacuna para prevenir la expansión del virus. Y esto solo se puede hacer estudiando a las personas infectadas y estudiando a las personas que lo han superado por sí mismas. Y este virus nos está causando estas gripes, estas neumonías que no tiene una mortandad superior a otros virus, simplemente ataca fundamentalmente a quien tiene más bajas las defensas. Bueno, hay una cosa que sí quiero decir, todo lo que sabemos es nada y menos porque tiene, este virus tiene tres meses de existencia para nosotros. Es decir, todo son ciertas especulaciones. Por ejemplo, cuando se habla de la mortalidad del virus no se puede comparar con la gripe común porque la gripe común se ha hecho una estadística en un año, en un periodo completo. Sin embargo, este virus lleva, como os digo, dos o tres meses. No sabemos porque la progresión es exponencial. Es decir, no sabemos lo que el COVID-19 puede haber hecho dentro de diez meses. El problema es el que te estoy diciendo, Javier, que un virus con 24 días que sepamos o 25 de contagio asintomático mezclado con los aviones es una bomba. Es una bomba porque una persona recorre el planeta, como todos sabemos, en muy pocas horas. Hombre, si en España tenemos un médico italiano que en un hotel de Adeje en el sur de Tenerife ha causado que mil personas estén atrapadas en ese hotel y un catalán que viajó hace unos días al norte de Italia resulta que también ha dado positivo en Barcelona, como bien dices, Fernando, a base de aviones podemos multiplicar esto en todo el mundo en cuestión de horas, ¿no? Exacto, y el espectador debe saber que los números que estamos recibiendo son números de casos conocidos. Yo me atrevo a decir perfectamente que este virus está en España por todas partes. No sabemos cuántos de nosotros ahora mismo estamos en esos 24 días asintomáticos. De hecho, no sé si habéis puesto las imágenes del ministro de Irán de Sanidad que estaba en directo hablando sobre el virus. Estaba advirtiendo de los peligros del virus y no soportaba los sudores que le estaban dando justo antes de dar positivo, efectivamente. Exacto, exacto, es impresionante. Ahí se ve que cualquiera de nosotros en este momento. Entonces, ¿mortalidad baja? Pues gracias a Dios sí, de momento 4% en el peor de los casos, pero claro, yo no creo que ninguno de nosotros estemos dispuestos a que el 4% de nuestra familia fallezca y que eso no nos dé miedo. A mí me preocupa mucho, es decir, yo creo que el pánico que está surgiendo ahora es culpa un poco de la previa desinformación y la previa desinformación yo la achaco a que hace dos meses, no, cuatro meses estábamos hablando de la emergencia climática. La gente se ha acostumbrado a la palabra emergencia y nos ha pasado como el cuento de Pepito y el Lobo. Tanto ir a hablar de emergencias cuando ha venido la emergencia de verdad que es esta, la gente ha pensado que no era preocupante y esto es preocupante porque es muy fácil tener cuidado, es muy fácil lavarse las manos, es muy fácil no permitir que las personas tosan a nuestro alrededor y es lo más efectivo, es curioso, no, no, da igual, usted va a un hospital y lo único que van a hacer es mirarlo mientras se muere o ponerle cuidados paliativos, no, solo líquidos antipiréticos y antiinflamatorios. No hay una cura y la cura, la cura, el antiviral, puede tardar de seis meses a dos años. ¿Qué puede ocurrir en dos años? Esto es lo preocupante. Ya, entonces, don Fernando, el consejo que es evitar estornudos y toses, protegernos con pañuelos de papel, lavarnos a menudo las manos y poco más, ¿no? Sí, efectivamente, poco más y nada menos. Ocurre igual que la malaria en África, la gente cree que hay grandes… ¿no? No se consiguen… Es matar al mosquito. Es decir, a veces lo más simple, lo más común y que parece muy cotidiano es lo más efectivo y este caso es así. Me preocupa que la población crea que va a venir un médico mágico o que el gobierno, ni Dios nos libre menos este, nos va a salvar de cosas, ¿no? No, usted, yo creo que usted y su familia y sus hijos, pues, hombre, lo del botellón, que lo vayan dejando, los que se pasen cigarros de cualquier tipo que lo vayan posponiendo y, desde luego, cuando se tose no se debe poner la mano sino el codo o un pañuelo desechable y tener un poquito de cuidado y es extraordinariamente efectivo. Don Fernando López Mirones, biólogo, muchas gracias por esos datos. Esperamos que esto se pase rápido y que en su otra faceta la de cineasta nos pueda ilustrar con un documental acerca de cómo funcionan los virus. Será mucho más entretenido que hablar de los peligros auténticos de la enfermedad. Gracias por atender la llamada de los intocamos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, José Antonio, ¿qué te parece? ¿Motivos para la alarma? Sí, pero hasta cierto punto, ¿no? Precisamente, quizá ahí está la alarma, ¿no?, en el hasta cierto punto que conlleva la circunstancia de desinformación que rodea toda esta cuestión. Y yo creo que uno de los mayores peligros es precisamente las especulaciones sobre su origen y sobre su sus finalidades, ¿no? Yo creo que hemos oído versiones de todo tipo, desde que podíamos estar quizá ante una suerte de de... Un arma bacteriológica que se había escapado de un laboratorio. Eso lo hemos oído todos, sí. Que, bueno, eso, también hay tesis que pretenden desmontarlo con la baja mortandad que pudiera generar, pero que, sin embargo, a mí me da que pensar porque uno de los primeros efectos que ha conseguido ha sido lograr paralizar en ámbitos muy concretos a aquellas poblaciones donde han aparecido algunos afectados. Lo cual, como dicen los italianos, si no eres vero es bien trovato. Es decir, con marva bacteriológica en un contexto de guerra comercial con China donde precisamente la ventaja competitiva de China es la ventaja salarial en tanto en cuanto aquello no es otra cosa que un régimen poco menos que medieval frente a Estados Unidos o a una Unión Europea donde se respetan derechos sociales, donde los salarios tienen que cumplir unos mínimos, etcétera, y donde ahí perdemos una cierta ventaja competitiva en la guerra económica con China, pues alcanzar la posibilidad de poder localizar a determinadas poblaciones y de estigmatizar la libertad de movimientos como consecuencia del temor que puede generar este fenómeno en la población, pues desde luego como arma bacteriológica no hemos de negar que una cierta eficacia hubiera tenido de ser esa la tesis que se hubiera cumplido. al margen de eso pues quizá el mayor de los riesgos es la desinformación porque todos son precisamente especulaciones. Sergio, ¿qué te parece? Pues uno de los puntos que me parece que hay que resaltar primero de todo la desinformación en China porque en ningún momento sabíamos o sabemos qué está pasando realmente en ese país. tampoco lo sabíamos hace dos, tres semanas este problema se ha expandido de esa manera tan rápida por esa falta de información. Ponemos incluso en duda que las cifras oficiales de muertos sean reales. Es algo que es posible y hay que contemplarlo y eso es necesario para aquellos que tienen que tomar las decisiones de estudio y poder controlar un virus de esta magnitud que se expande como es obvio en un mundo globalizado. Y ahí quería hacer el siguiente punto que me parece muy importante. Hoy China en principio puede bajar alrededor de dos puntos eso es lo que está estimado su crecimiento del PIB situándolo en un 4,5% mientras que estaba previsto que cerrara este año casi al 7%, 6,5% lo que significa que empresas que están instaladas en China y que subcontratan en otros países como puede ser por ejemplo Tailandia o como puede ser por ejemplo Taiwán ven reducido ese crecimiento y va a tener un efecto que creo que no va a ser tanto mortal o tan dañino este virus como se está comentando tanto en su viralidad como efecto sino las consecuencias que va a tener a nivel mundial menos crecimiento menos desarrollo económico y eso tendrá un efecto no solamente en los países de origen sino que también ya lo estamos viendo en unas fábricas por ejemplo aquí en Europa que tienen que cerrar durante un tiempo Fernando hay una cosa que es clara Javier y a nuestros hay que decir y poner de manifiesto es decir la gripe esta gripe que ahora mismo estamos conociendo no deja de ser una mutación de la gripe común es decir y lo que sí que habría que decir o por lo menos informar a toda la gente que a fecha de 2018 creo recordar que hubo solo en España 800.000 casos de gripe común 52.000 ingresados por ese motivo y 15.000 muertos por gripe común como consecuencia que tenía el origen de la gripe común ¿qué quiere decir esto? a ver lo primero yo no soy alarmista pero sí que habría que poner sobre todo en tela de juicio es que hasta la fecha ningún laboratorio se ha pronunciado es curioso ¿verdad? o sea es curioso que hasta normalmente detrás de cualquier tipo de epidemia pandemia me imagino que hay equipos de investigación que están dentro de las empresas o de los laboratorios en el que tienen que estar al tanto de este tipo y hasta la fecha no han dicho absolutamente nada independientemente de lo que ha dicho o ha mencionado Sergio sobre el tema del ocultismo que pueda haber en China es decir los laboratorios aquí tienen muchas cosas que decir es una industria que mueve y que yo creo que es un un importante tema es decir para saber por qué nadie se ha pronunciado a este respecto es decir cuando pasó la gripe aviar ocurrió lo mismo es decir ¿cuántos muertos de ébola hubo? pues a fecha de 2016 11.223 lo tengo aquí apuntado por eso no me lo sé de memoria 11.223 en 8 años desde que se detectó el primer caso de ébola es decir que lo que quiero decir no siempre cuando suelta o cuando surge un tema como este tan importante en el que primordialmente la asepsia la asepsia es básica para no contagiar es decir hay que tomar por lo menos con cautela ¿sabes? realmente las cifras de lo que realmente se maneja es decir porque los datos que yo acabo de denunciar no son no son o sea no son mentiras es decir son reales con lo cual es evidente que debemos por lo menos tener con precaución todo lo que se está manejando a la hora de sobre todo el movimiento de personas entre países y la población Borja hombre yo no voy a ser como Chenique que lo primero que ha hecho esta mañana ha sido criticar a los medios de comunicación no sé si habéis leído el tuit que ha lanzado criticando pues eso la demagogia que hacían los medios de comunicación frente a los datos reales de sanidad pero sí que es verdad que sin ser yo el que vaya a defender la postura de Chenique ni mucho menos criticar a los medios de comunicación pero sí que es cierto que hay que ser prudente y hay que ser prudente por varios motivos primero porque si nos atenemos a las cifras que hay en estos momentos no llega ni siquiera o bueno están en torno al 3% de los fallecidos en todo el mundo en todo el mundo las cifras eso ahora mismo lo cumple como decía Fernando con creces pues por ejemplo la gripe común lo cumple con creces pero aparte es que luego el perfil de los fallecidos es un perfil muy especial es decir son mayores principalmente de 80 años o gente por encima de 60 pero con ya problemas añadidos de salud luego ni está afectando a jóvenes no está afectando a niños que es donde sí que podríamos tener al menos poner en tela de juicio y ser medidas prudentes luego nos encontramos el caso de Italia porque yo lo voy a analizar en términos económicos porque en temas de salubridad ya hay especialistas que lo controlan pero por ejemplo el tema de Italia solamente como matiz es verdad que lo han considerado suficientemente grave como para anular los canabales con lo que yo supone económicamente hablando incluso un partido de fútbol con lo que yo supone económicamente hablando pero en cambio mantienen el tránsito en el metro libremente como aglomeración de gente que pueda contagiar el virus lo cual a mí me sorprende técnicamente hablando y no soy especialista al respecto pero sí me preocupa porque Italia me parece que es la segunda tercera sanidad del mundo después vamos nosotros sí me preocupa las consecuencias que pueda tener el frenar las actividades económicas entre Italia y el resto de países que colaboran con ellos como es el caso de España que es nuestro uno de nuestros principales importadores y exportadores a su vez y eso me preocupa me preocupa francamente ¿por qué? porque estamos ante una situación muy extraña esta mañana nos levantábamos con que la bolsa bueno ayer que la bolsa caía cinco puntos el IBEX cuatro puntos en cambio el oro subía a dos por ciento porque se consideraba al ser valor refugio la gente invertía el oro hoy ha vuelto a bajar el oro es decir estamos en algo tan caótico que creo que lo más prudente es ser prudente que es lo que nos falta muchas veces a los seres humanos que rápidamente nos volvemos extremistas en nuestras posiciones y en el caso de España todavía mucho más porque creo que con esta la señora del italiano son cuatro casos los que se llevan contabilizados frente a una población población de 47 millones de habitantes más los turistas incluidos porque estos son turistas es decir yo creo que tenemos que ser prudentes ¿por qué? porque vemos que la economía se convulsiona y ya me preocupa mucho menos la tasa de importaciones o exportaciones de España a China pero lo de Italia sí que me preocupa mucho más que como nos volvamos histriónicos probablemente ahí sí que se nos va a ver afectada seriamente la economía a gran escala Sí, sí, no a ver ese es un punto que he hecho hincapié porque me parece fundamental y creo que eso va a tener muchísimas más consecuencias que no el virus en sí y en eso tenemos que ser todos absolutamente prudentes y ver realmente también qué medidas queremos poner dentro de lo que serían los principales puertos por ejemplo estoy pensando en Holanda donde tenemos el principal puerto de mercancías y luego en España tenemos o dentro de lo que sería el Mediterráneo tenemos otros dos uno francés y otro español el de Barcelona concretamente que está muy pujante es verdad Valencia siempre pero qué medidas vamos a poner con todo ello yo creo que es una de las cosas que tendríamos que trabajar inmediatamente y no hacerlo solamente por acciones de cada uno de los países individuales aquí la Unión Europea tiene que ser más responsable que nunca y actuar en consecuencia aplicando medidas que sean armonizadas entre todas ellas y protocolos de actuación sobre todo para mantener nuestra economía que creo que uno se lo merece y dos es necesario para mantener todavía de esa crisis que no acabamos de salir de todo y no solo eso sino solo solo el espacio Schengen es decir el tránsito de personas solo puede afectar a todo el mundo a nivel mundial en Estados Unidos creo que todavía no ha habido un caso casual nadie viaja a China desde Estados Unidos no no la conexión el mercado es el mercado más abierto con China de hecho y es raro tiene medio Estados Unidos es de China pero cuanto menos es curioso que hay que hay que tener cuidado en el espacio Schengen para poder el tránsito de personas yo creo que como bien decimos o de momento estamos acuerdos en la mesa es decir estar tranquilos y ver sobre todo como evoluciona es decir porque prudencia principalmente mira salía esta ayer o antes de ayer el ministro de Eslovaquia o Eslovenia cuál ha sido no tengo claro cuál de los dos países que el hombre llevaba acumulando una enfermedad de pulmón y ahora está ingresado porque bueno tenía toses etcétera y bueno se ha producido una alarma encadenada por internet acerca de que podía haber contagiado que entre otros como en España somos así aparecían los memes con Pedro Sánchez y que había que mantenerlo hibernado que no le vendría mal pero bueno espero que no sea por eso pero que no le vendría mal hibernarle un poco pero eso es también síntoma de esa alarma generalizada y que nos volvemos muchas veces irracionales creo que hay que ser prudentes porque es que detrás de esta alarma social hay una economía que se puede ver afectada que de momento era China pero ya cuando ha dado el salto a Italia a mí sinceramente me preocupa bastante más sí y además añadiría una cosa creo que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de pandemias lo digo por lo siguiente estamos en una economía globalizada estamos en unos intercambios donde cada vez se toman menos medidas de precaución donde cada vez hay más contacto literalmente físico ahora es más fácil viajar que nunca y por lo tanto lo que antes se podía contener en un sitio o se podía trabajar actualmente tal y como están saliendo los diferentes estudios es verdad que muchos son alarmistas pero diciendo que este tipo de casos pues va a poder ser habitual otra cosa son las medidas que pongamos al respecto la prudencia que tengamos que tener al tratarlo y luego pues bueno ser responsables al respecto bueno pues ya lo saben en primer lugar prudencia absoluta eviten los estornudos las toses cubran si utilizan papeles bañuelos de papel y sobre todo lávense muy a menudo las manos es de momento lo único que nos dicen los científicos que podemos hacer vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otro asunto ya saben ustedes que el consejo de ministros de hoy alteraba la ley para que en la comisión delegada de asuntos de inteligencia pueda incorporarse el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias la gran pregunta es ¿puede Pablo Iglesias formar parte de los secretos de estado y del espionaje español si no nos da detalles acerca de cuáles son sus relaciones con países como Venezuela o como Irán pausa y lo analizamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Dixa por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Las arrugas superficiales la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento Un proceso que a partir de los 40 años se va acelerando al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes así como vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares así que confíe en Colacel Antiox es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 9144600 y en la página web para farmaciamundonatural.es ya saben ustedes que Pablo Iglesias tendrá acceso a todos los secretos de Estado la verdad es que bueno estará directamente involucrado en los asuntos de seguridad e inteligencia se sentará en una mesa que decidirá el nombramiento del director del CNI el Centro Nacional de Inteligencia formará parte del órgano de coordinación de los resortes del espionaje y eso es lo que le otorgará su pertenencia a la comisión delegada del gobierno para asuntos de inteligencia su ministerio el de derechos sociales y agenda 2030 no debería estar representado en ese órgano pero Pedro Sánchez ha optado por forzar la ley reguladora de este organismo para poder incluir al líder de Podemos el Consejo de Ministros de hoy ha derogado el Real Decreto 1886 barra 2011 y ha aprobado otro que define la composición de esta comisión así de simple pero ¿puede este activista chavista y bolivariano formar parte de este órgano? según publica Hoy OK Diario no puede debido a sus vínculos con Irán Venezuela Bolivia y Ecuador antes de tener acceso a los secretos de Estado deberá someterse al examen del CNI y rendir cuentas sobre su relación con gobiernos personas o servicios de inteligencia de países que no sean de la OTAN Pablo Iglesias deberá revelar si ha trabajado para Hugo Chávez y Nicolás Maduro si ha recibido dinero del régimen bolivariano si ha mantenido reuniones con sus dirigentes deberá explicar si recibió dinero en el paraíso fiscal de las Islas Granadinas deberá mencionar sus trabajos para la fundación CEPS y su relación con Rafael Correa en Ecuador y con Evo Morales en Bolivia además deberá detallar su relación exacta con el régimen de los Sayatolas de Irán a través de su trabajo en la cadena HispanTV Fernando Fanedo da la impresión de que como tenga que contestar a todo eso no sé yo si podrá optar al puesto yo creo que lo tiene bastante complicado sobre todo porque siempre se ha titlado y sobre todo porque aparte de eso ha logrado colarse a través de engañar al gobierno bueno engañar al gobierno tácitamente de una forma expresa no tácita sino expresa al gobierno con lo cual el gobierno también está involucrado en toda la gestión de poder entrar y poder formar parte de un servicio que entendemos que debe ser totalmente aséptico de tener completamente en manos de la seguridad nacional en personas que realmente lo merezcan ¿creemos realmente que un señor como este individuo se puede tildar así? pues yo creo que no es decir es muy peligroso muy peligroso que una persona que ha tenido directamente negocios con el gobierno chavista pueda estar en un servicio de inteligencia vamos a ver después del episodio del Seagate más motivos para sospechar de cuál es la relación de España con Venezuela por ejemplo efectivamente es más bien como un cuento un TVO de anacleto de chiste o de sorna yo creo que España se debería tomar o por lo menos el gobierno aunque sé que no lo va a hacer porque es evidente que es su socio es decir debería tomar unas medidas totalmente estrictas para poder tratar de salvaguardar los secretos que realmente merecen la pena y que nos afectan a todos ya no solo a un lado sino en general a todos con lo cual es evidente que independientemente que tenga que pasar por una serie de controles que el propio CNI le va a obligar a pasar como son la declaración personal de seguridad que tiene que es el número que es la 101 una cosa así que tiene que haber una declaración de preguntas en las que debe ser honesto o debe ser más que honesto debe ser claro y conciso de realmente los negocios que ha formado con lo cual todo está claro porque ha sido y más que acreditado su vinculación con el gobierno chavista y con otros gobiernos Allende los Mares en el Oriente Medio pues está claro que lo va a tener bastante complicado para poder acreditar que es una persona correcta o adecuada para poder tener acceso Sí, pero cuando se llamaba CECID Borja tú te acordarás como algunos vicepresidentes como Narcís Serra o Alfonso Guerra jugaban a lo de la guerra de los dosieres utilizando la inteligencia del Estado y aquí va a pasar igual yo ahí discrepo de mi amigo Fernando que por supuesto va a formar parte de esa comisión sin lugar a dudas entre otras cosas porque en realidad tampoco tiene tiene mucho más paradigma porque hay otros ministros en esa comisión es decir lo que ha buscado Pedro Sánchez es compensar la agenda oculta de gobierno o el acuerdo oculto de gobierno que tiene con Podemos hace que esto es lo que realmente deben conocer todos nuestros telespectadores y lo que debemos hacer a título de introspección todos los españoles hace escasamente tres, cuatro años el señor presidente del gobierno hoy decía que cómo era posible que él no es que no durmiera tranquilo que veía una incongruencia y una locura que Pablo Iglesias formara parte del gobierno y que además se le diera el CNI pues tres años y pico después no solamente Pablo Iglesias está en el gobierno sino que además se le ha concedido el CNI a ver no ha engañado a nadie Pedro Sánchez sí, como siempre ha engañado incluso a sus propios electores que supongo que no estarían muchos de ellos de acuerdo en que no solamente pactará con Pablo Iglesias sino que pactará con toda la caterva que ha metido en ese pacto Frankenstein que con independentistas proletarras sediciosos etcétera pero lo principal es que Pablo Iglesias no engaña a nadie él sigue no la agenda 2030 sigue la agenda comunista y la agenda comunista que él lo sabe perfectamente tiene dos vertientes principales en esta democracia moderna una el control de los medios de comunicación y dos el control de los servicios secretos del Estado es decir espiar a los espías que es lo que él quiere ya está espiando a los espías ahora le queda la segunda parte que es la del control de los medios de comunicación que también de hecho así se va a producir en cuanto se aterricen de forma definitiva en televisión española bueno pues esto es a lo que está cediendo el señor Pedro Sánchez con tal de mantenerse en el gobierno y no nos puede sorprender a nadie y claro que va a mantenerse en esa comisión entre otras cosas porque Pedro Sánchez ya ha sido capaz de derogar un decreto del año 2011 con tal de meter de soslayo porque lo que ha dicho básicamente es el decreto dice que tienen que estar no sé cuantitas personas es decir un vicepresidente que es Carmen Calvo una serie de personas más la directora del CNI que por cierto han puesto ellos aunque tenga un perfil técnico pero está nombrada por el gobierno y lo que ha dicho es dice quién debe estar pero no dice que no se puede ampliar y entonces utilizando esa laguna técnica ha metido de cabeza al señor Iglesias y va a estar y les da exactamente igual y les va a dar igual lo que pueda pasar porque independientemente que decía antes Fernando el caso de Ábalos con Delcy da igual que el señor Ábalos esté amortizado dentro de tres semanas da exactamente igual o dentro de cinco pero lo que hoy se ha producido en el Senado por parte de las intervenciones de Pedro Sánchez hacia principalmente Maroto que es el que ha interpelado frente a este caso ha sido de vergüenza ajena o sea lejos de utilizar el Senado como una institución en la que debes dar explicaciones acerca de un hecho delictivo a sabiendas porque esta señora es una delincuente a la que se le ha permitido entrar en territorio español con 40 maletas que muy probablemente sigan la estirpe de aquellas 120 maletas de Indalecio Prieto aquellas maletas se fundieron el oro en América Latina aquí probablemente sea en Turquía pues lejos de justificar y de esgrimir argumentos en el Senado se ha dedicado la mitad de su intervención a meterse con la afiliación de Maroto en el pueblo donde está empadronado de Segovia que ya ni no me acuerdo he ido a un par de eventos allí pero ya ni me acuerdo como se llama es un pueblo pequeño bueno ha dedicado eso es una falta de vergüenza y es un insulto a una de las instituciones principales del Estado que es el Senado pues esto nos lo estamos encontrando y no pasa nada y el señor Iglesias estará en la comisión que decide sobre qué se debe investigar o no o qué líneas hay que seguir o no dentro de las investigaciones del CNI y tendrá información privilegiada y a ser posible la utilizará como método de extorsión política cuando proceda como ha pasado ya y como ha mira lo decía uno de los mantras ídolos políticos del señor Iglesias dado que él se define comunista entiendo que Stalin como buen comunista que lo fue aunque utilizó purgas físicas Pablo Iglesias las utiliza políticas porque ya purgó hace poco a la andaluza Teresa Rodríguez y sigue haciéndolo ahora han purgado hace poco ayer me parece a una dirigente de Izquierda Unida con 84 años porque no estaba de acuerdo en la nueva ley que propone la señora Montero la consorte de casoplón y de vida del señor Iglesias bueno pues este señor el señor Iglesias que bueno se define comunista imagino que estará de acuerdo con la definición que tenía Stalin de sus súbditos porque así lo definía rusos eran agentes o eran de aquellos que utilizaba eran ingenieros sociales bueno pues está produciendo o están utilizando a determinadas personas como ingenieros sociales y el señor Iglesias necesita estar dentro del CNI para conocer todo lo que sucede y utilizarlo de forma que pueda tejer una estructura de ingenieros sociales que luego puedan atentar sociológicamente políticamente y humanamente contra aquellos que consideren enemigos suyos y externos José Antonio la primera consecuencia que de manera evidente va a tener la participación de Pablo Iglesias en el servicio de inteligencia va a ser sin ningún género de dudas la devaluación de la información de la inteligencia que nuestros aliados compartan con nosotros bueno eso ya se ha producido este pasado fin de semana los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de algunos aliados europeos ya han reducido el flujo de información y con la amenaza de cortarlo es lógico es decir no podemos olvidar que nuestro servicio de inteligencia como órgano que tiene una función estrictamente vinculada con la defensa forma parte de una inteligencia que es bidireccional con nuestros aliados y además es que precisamente las normas que regulan el acceso sobre todo para los profesionales que se dedican a ello a determinadas informaciones están precisamente vinculadas a una suerte de certificación en función del perfil de la persona que puede o no acceder a determinados datos precisamente en función de esa certificación claro colocar ahí a alguien que va a tener un acceso libre a determinados datos a determinada información evidentemente conlleva sin ningún género de dudas esto que ya se ha producido que es la evaluación por una natural pérdida de confianza por parte de nuestros aliados Sergio pues decirle que Pablo Iglesias creo que le está comiendo la tostada a Pedro Sánchez lo digo porque al parecer al principio Pedro Sánchez controlaba a Pablo Iglesias poniéndole diferentes o tres ministras más a su lado cuando él creía que iba a ser el único vicepresidente luego también parecía que le iba a controlar en los medios de comunicación y ahora resulta que todavía está teniendo más pues influencia en los medios que incluso el presidente el propio presidente del gobierno y mi pregunta al final es ha conseguido lo que quería que era el CNI aquello que siempre había pretendido desde un primer momento por eso creo que al final Pablo Iglesias está comiéndole la tostada a Pedro Sánchez sí que decirle una cosa no me preocupa tanto lo que está haciendo Pablo Iglesias porque ya sabíamos quién es sabemos cuáles son sus pretensiones y conocemos su historial lo que más me preocupa es que Pedro Sánchez uno le deje actuar de esa manera y dos que nadie más en el Partido Socialista esté alzando la voz es una de las sí ojalá fuera más escuchado la verdad ojalá también fuera más escuchado guerra es decir sí es evidente que hay gente que de la órbita socialista que alza la voz pero que no tiene ningún tipo de herramienta como para poder cambiar esa deriva del Partido Socialista que ojalá fuera un partido de izquierdas y ojalá fuera un partido constitucionalista y quiero remarcarlo y lo voy a hacer siempre que tenga la oportunidad de hablar del Partido Socialista ni es de izquierdas ni sigue en ese encuadre constitucionalista porque alguien que está pactando con Bildu pues sinceramente yo creo que no hay ninguna duda ojalá fuera de izquierdas y ojalá el Partido Socialista fuera un partido constitucional sin ningún tipo de tapujos así es yo creo que aparte que es que hay una cosa que es evidente que yo creo que hay que buscar en los libros de historias es que la historia se repite siempre o sea los países comunistas mal llamado ahora mismo para el gobierno socialista nada socialista es comunista hay dos cosas que es importante en cualquier régimen comunista y vosotros comentéis conmigo o los que piensen como yo o los telespectadores que nos ven una es el control del servicio de inteligencia que ya lo tienen y lo otro es la propaganda el nacionalsocialismo ya lo hizo y el comunismo es decir que está clarísimo llevamos el mismo camino y hay una cosa que lo que no podemos es obviar es ocultar la realidad de lo que tenemos ahora mismo es decir un gobierno que realmente se da de socialdemócrata cuando no es es realmente comunista y además se jacta de ello decía Sergio y yo estoy de acuerdo que no hay varones socialistas que levanten la voz esto es lo lamentable que están dejando hacer primero dejaron hacer a Pedro Sánchez y estigmatizó y generó una purga interna en todo el partido socialista de tal forma que se mantuviera como líder sin que hubiera ninguna opinión contestataria pero ahora lo lamentable no es que estén protestando o no porque a Pablo Iglesias le permitan tener una silla en el conocimiento del CNI que insisto es dramático pero que se podría en principio tienen un principio de discreción de confidencialidad pero dado que hay varios ministros del PSOE en esa comisión tampoco me extrañaría que aunque no estuviera Pablo Iglesias luego se lo contaran o ellos mismos hicieran de ariete contra determinado tipo de informaciones sobre todo estando Carmen Calvo por ahí suelta que a mí me preocupa bastante pero es verdad que lo más lamentable es lo que vamos a vivir en unas semanas dentro de no mucho tiempo se van a aprobar los presupuestos generales del Estado y digo se van a aprobar porque los tiene más que pactados con Esquerra Republicana el presidente del gobierno en esos presupuestos generales del Estado ya hemos visto los primeros síntomas de algo bastante preocupante es dotación de mayores atribuciones económicas al País Vasco luego eso que se va a dar al País Vasco se lo resta a otras comunidades autónomas entre otras algunas que están en estado precario como es el caso de Extremadura la región con mayor tasa de desempleo joven de toda Europa y en cambio su líder político que es socialista no está diciendo nada está traicionando a sus votantes con el único propósito de defender y encumbrar a su jefe para sostenerse y mantenerse eso sí que es una deslealtad manifiesta y ese sí que es un varón que debería protestar alto y claro porque está estafando a todos los extremeños que le votaron con el propósito de que Extremadura se desarrollara y están incumpliendo el principio de igualdad territorial de digamos de solidaridad entre territorios y lo están permitiendo tanto en Aragón como en Extremadura pero además en Extremadura es mucho más lapidario porque es una región que está sufriendo el azote del desempleo Sí una de las cosas sí sí es a ver sí no insistir en una cosa que me parece muy importante y quiero remarcarlo porque es fundamental ya que no se escucha en los demás medios sí que ya que tengo la oportunidad de estar aquí y que me dejan hablar de manera libre pues hago uso de ello en este medio siempre ya lo sabe usted y se lo agradezco de todo corazón de veras el IVA que le debe el gobierno central a la comunidad de Madrid 377 millones de euros en concepto de IVA de diciembre del 2017 mientras que tenemos a TV3 que debe al Estado más de 120 millones de euros y que el gobierno se lo quiere perdonar o sea que nosotros estamos pagando el festín nacionalista quiero insistir no solamente en eso porque hay más detrás de lo que debe el gobierno de la nación a la comunidad de Madrid por ejemplo entre otras muchas no es la única dependencia más de 650 millones de euros que debe a la comunidad de Madrid en dependencia porque tiene que financiarlo el Estado 50% las comunidades autónomas y el otro 50% lo tiene que hacer el Estado en este caso el 80% lo hace la comunidad de Madrid 650 millones que debe a todos los madrileños y por último también decirle debe más de 120 millones de euros al consorcio regional de transporte en el año 2020 de este año 2020 que tendría que haber sido cobrado a principios de año y esto no se cobrará hasta final de año si tiene voluntad el Estado me parece terrible como están tratando a las comunidades autónomas este gobierno que no es de su color claro si fuera de su color sería otra historia o independentista y nacionalista porque tampoco pasa que también es su color claro es el mismo color es verdad es verdad es verdad Sergio en una cuestión y es yo creo que es muy de agradecer la indulgencia de decir es que el Partido Socialista no es de izquierdas desgraciadamente pienso que sí es de izquierdas desgraciadamente pienso que es que en España la izquierda fue y es esto creo que hay otra gente de izquierdas de verdad pero la izquierda que tenemos es esta eso sí en fin vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para ver qué está pasando en el otro lado en la derecha el Partido Popular Pablo Casado está cerrando filas en torno a ese nuevo acuerdo con Ciudadanos ya saben tenemos elecciones autonómicas donde se puede poner en práctica un nuevo modelo de coalición que a lo mejor se podía llevar a las generales ahora les contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros en Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados